¡Muy buenas amigos y amigas! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, ya lo sabéis Y hoy vamos a recoger otros datos clave, ¿vale? En esta zona ¡Uuuu! 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 ¡Ja, ja, ja! Vale, en Fort Point, ¿vale? Vamos a recoger los datos clave que están aquí en Fort Point Están aquí detrás, como podéis ver, pero para eso necesitáis hackear un dispositivo Ahora os lo voy a enseñar, primero os lo voy a enseñar en el mapa ¿Vale? Esto es Fort Point y se encuentra en esta parte de Fort Point ¿Vale? Detrás, aquí en una especie de, como diríamos, de caseta ¿Vale? Eléctrica o lo que sea Pero necesitamos encontrar el hackeo para poder entrar ahí ¿Vale? Entonces vamos a mirar Primero vamos a mirar, no vaya a ser que haya un huequecito por el lado O por detrás, o por arriba, para que pueda entrar nuestro bot Pero ya veo que no ¿Vale? Entonces seguramente Tendremos que hackear algo Que la verdad no lo estoy viendo muy claro, ¿eh? ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! Ya lo hemos activado, por eso no lo veía ¿Vale? Activamos el hackeo y tenemos que hacer el bypass Que está por aquí, por el puente ¡Oh my god! O sea, ¡Oh my god! ¡Oh my, oh my! ¿Vale? Vale, os voy a enseñar para qué es este datos clave Que no os lo he enseñado, perdón Es dato clave para el ahorro de botnex, ¿vale? Hackeo urbano Para todo lo que hackeéis por ahí, pues que os cueste menos Menos botnex Pero veo que es uno de los más complicados Bueno, no por el esto en sí, ¿no? Sino porque es la primera vez que tenemos que ir por el puente Para un dato clave Y ir desbloqueando cosas por el medio Que nos tapa los hierros Pero bueno, sabéis cómo funciona esto, ¿no? Tenemos que seguir el rayo de energía azul ¿Vale? Hasta que se corte Y conseguir que se haga todo el circuito Para que abren las cerraduras ¿Vale? Supongo que no sea muy complicado Pues he hecho ya muy difíciles Y la única dificultad que tendrá este Es que está por aquí puesto por el medio, ¿vale? Y nos tapa, y hay que buscarlo así Y nos tapan las vidas y todo eso, ¿vale? Vamos a seguir lo azul Siempre lo azul Vamos a seguir lo azul ¿Vale? Aquí, ¿vale? Por ahora simplemente lo tenemos que poner O sea que no hay ninguna complicación Aquí ya tenemos que hacer que lleguen dos ¿Vale? Ya sabéis que cuando Está cerrado Y pone dos flechitas blancas Es que tenéis que llevar dos puntos de electricidad Para abrirlos y justo ahí, ¿vale? Una a la izquierda y otra arriba Ya tenemos el de la izquierda Ahora vamos a buscar el otro esto de luz Que se ha interrumpido aquí ¿Vale? Para que llegue también El del otro lado ¿Vale? Vale, vale, vale Y como veis ya está llegando Ya están los dos activos azules Ya podemos desbloquear esta pieza Y usarla, ¿vale? Ponerla así para que aproveche todos los lados ¿Vale? Es tan claro Es como si fuera un juego de tuberías Y poco más ¿Vale? Aquí, ahora Tenemos que moverlo también bien ¿Vale? Que es así ¿Vale? Seguimos los rayos ¿Vale? Y lo único que La complicación que tiene Este 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 rompecabezas Es esto, ¿vale? Que está por aquí en medio Entonces, claro Es un poco lío Ir siguiendo Todas las Las líneas de electricidad Pero, bueno No hay ningún problema Vale, está en sita 2 Este sigue por aquí Por aquí Hay una por aquí debajo Vamos a bajar Vale Vale, está bien puesto Este está mal puesto Perfecto Esto ya lo puedo desbloquear ¿Veis que ya le hemos hecho Que llegue 2 con eso? Lo desbloqueamos Lo ponemos así Si, en principio así Perfecto Y ya llegan todos Aquí podría desbloquear otro, ¿no? Supongo Esto está bien puesto Parece Si, queda un poco raro Se les ha quedado un poco raro Pero bueno No pasa nada Y vamos a ver Dónde está Aquí hay que desbloquear ¿Veis? Lo único complicado es eso Es ver Las que están mal Vale Aquí arriba Ya te he pillado Mira Ya te he pillado Vale Y parece que ya está todo Azul, ¿no? Vale Parece que ya está todo azul Vale Y en principio ya se tendría que poder desbloquear Pero Pero no sabemos dónde llega realmente A ver, vamos a ver Porque todo suele llegar a uno A un circuito final Que es el que tienes que activar ¿Vale? Pero no veo el circuito final Lo han hecho a ver La verdad Se lo han currado Para marearnos De lujo ¿Eh? ¿Y dónde está el circuito final? ¿Aquí abajo? ¿Aquí abajo? Esto es la parada de abajo Bueno, yo creo que lo tenemos todo activado Y solo nos falta activar El botón final que está ahí Miradlo, 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 miradlo ¿Ah, no? ¿Dónde está? ¿El botón? No entiendo, ¿eh? Me estoy moviendo un poco lobo, ¿eh? O sea, ya lo tenemos hecho Ah, vale, está aquí Está aquí, está justo al lado No lo veía, ¿vale? No lo he fijado Estaba justo al lado, ¿vale? Una vez completado el circuito Sabéis que tenemos que activar el botón Donde llega todo el circuito Y estaba aquí Podía estar en otro sitio Podía estar por ahí perdido Pero no lo han puesto aquí, ¿vale? Ahora simplemente abrimos esto ¿Vale? O sea, hackeamos esto Abrimos esto Y ya podemos recogerlo nosotros mismos Si queremos No hace falta ya que nuestros bots Hagan más faena ¿Vale? Eh, déjame pasar Recoger, recoger Vale Y ya tenemos los datos clave de 4points Amigos y amigas Ya podríamos aprender nuestra nueva Nuestra nueva habilidad de hackeo ¿Vale? Que estaba aquí Que era este No Perdonad, perdonad, perdonad Era, era, era ¿Cuál era? Hemos dicho que era El de 4points Para este, ¿no? No, era para el hackeo De De cosas ¿Vale? O sea que No me acuerdo ahora ¿Cuál es? La verdad Bueno, pues no pasa nada Lo buscamos Lo buscamos Dudo que sea alguno de estos Eso ya os lo digo yo Porque era para la mejora de bondes O sea que no era eso Tenía que ser alguno de estos Este es ¿Vale? Si seguramente he pasado por encima Y ni me he dado cuenta Perturbación de la ciudad Ahorro de bondes Hackeo urbano Reduce los costes en recursos de bondes Al hackear tecnologías O infraestructuras de la ciudad ¿Vale? Como coches O de esas cosas que explotan Y todas esas cosas Bueno Nos costaría 8 puntos Y poco más Espero que os haya gustado el vídeo De cómo recoger los datos clave En 4point Y nos vemos en el próximo vídeo Amigos y amigas Muchas gracias por todo vuestro Gracias por ver el vídeo Amigos y amigas Amigos